Música Nuestra misma clientela como nos solicitó muchas veces el hecho de poder acercarnos a la zona También pensamos que Casa de Piedra es un inmueble también catalogado, tiene una historia increíble Es un recinto gastronómico que cumple con las líneas y los estatutos y la misión de la cocinoteca No es que cambie, pero sí, el COVID también cambió mucho el concepto de alimentación de las personas Entonces incluimos algunos platos más mediterráneos, por así decirlo Hay que estar sanos, entonces también pensamos en adaptar el menú, no fue la excepción Tenemos un tiradito de trucha, el trucha blanca, que tiene una salsa de yogur griego con chile tatemado Tenemos ensaladas, aunque en la cocinoteca siempre ha tenido platillos vegetarianos El tema es que nosotros presentábamos nuestra carta principal y además agregábamos un menú vegetariano Entonces la gente llegaba con la carta grande, lo veía y le ponías el vegetariano y no le hacía caso Le decía, no, está bien esto Entonces lo que hicimos fue también integrar nuestro menú Tenemos un plato, por ejemplo, de un estofado de lentejas ¿Quién no ama las lentejas con tocino y todo eso? Pero en este caso es un estofado de lentejas que no tiene nada de proteína animal O sea, no tiene tocino, no tiene ningún elemento que tenga origen animal Entonces son vegetales que trabajamos con mucho tiempo y buscamos cómo dar esa nota al tocino ahumado Pues la damos con cacahuate, con el tostado Y así es como hemos ido haciendo, investigando y utilizando productos que nos dan notas similares Y no depende necesariamente de la proteína A mí me apasiona el humo, o sea, el tema del ahumado, pues es por lo que empecé a cocinar A conocer y a desarrollar las técnicas de cocina de brasa Fue por el humo, ¿no? Pero se me hizo muy aburrido en un principio Porque recorrí toda la ruta del barbecue en Estados Unidos De Texas, de Memphis, Kansas Y de repente dije, pues qué aburrido hacer puras costillas, ¿no? Entonces lo que hice fue trasladar esa técnica a la cocina mexicana Y me di cuenta, pues que es el principal sazón de la humanidad El hombre descubre el fuego, transforma la proteína Y es el primer sazón en la historia, antes que la sal y la pimienta, ¿no? Porque es una partícula de sabor que se adhiere a la proteína Pero si te vas más adentro, pues la cocina mexicana, el origen de la cocina mexicana es de leña, ¿no? Todo se hizo en un anafre, en un comal Y todo ese sabor se añade a nuestra cocina Entonces nosotros hacemos una propuesta de cocina del altiplano central mexicano Es cocina mexicana Sazonada con el sabor original, ¿no? De la cocina, que es la leña, lo que aporta el sabor a la leña Utilizamos ingredientes del altiplano central mexicano y de Guanajuato Porque estamos aquí Nosotros tenemos la fortuna de estar en Guanajuato Somos el principal granero y huerto del país Entonces, pero además tenemos todas las proteínas que te quieras imaginar Pesca, por ejemplo, la trucha blanca es de pesca de agua dulce Que tú la pruebas y es igual que te estuvieras comiendo un camachi, ¿no? Nosotros, una de las características principales es que el producto no viaje más de 100 kilómetros Por el tema de la huella de carbono, por muchas cosas Justamente pensamos en no dañar el planeta, ¿no? Trabajamos con todos los huertos que podemos locales De hecho, hemos logrado desarrollar una gran cantidad de proveeduría en la ciudad Es súper importante que la misión del restaurante Sea generar comunidad local y economía local Tiene elementos muy mexicanos, ¿no? Tenemos el principal elemento de la cocina mexicana verde es el nopal, ¿no? Entonces, te los encuentras en la mera entrada Además de utilizar el ingrediente, también rendimos un tributo al oficio de la ciudad, ¿no? Trinitate es la fábrica, bueno, lo que es Tejas el Águila, que es parte del grupo Es la fábrica más importante en América Latina y más rápida en manufactura de Teja Pero también tiene la parte artesanal de las macetas y de los jarrones y de todo ese tipo de artesanía Entonces, le rendimos un tributo a Trinitate comprando sus macetas y las varas que van a estar aquí Nuestra vajilla se hace en dolores Es una vajilla que tiene más la tierra, ¿no? Buscamos que sea más orgánica Además, somos una cocina familiar y esto me recuerda a muchas mesas en casa, ¿no? Este es un zapato que se rinde en dos tributos A la mujer, que es la base de la sociedad Y al oficio principal de la ciudad, que es el calzado Entonces, aquí te vamos a entregar la cuenta, ¿no? Vamos a tener una galería de fotografías de una investigación que llevo realizando de más de 10 años Tenemos más de 13 mil fotografías documentadas a lo largo del estado Donde hay producto, hay cocineras tradicionales, hay productores Hay oficio También van a estar presentes imágenes de toda esa gente que ha hecho algo Por la gastronomía de la ciudad O por el oficio de la ciudad O porque la ciudad se reconozca en algo Hola, yo soy el chef Juan Emilio Villaseñor del restaurante La Cocinoteca Y todo el equipo estamos muy contentos de confirmarles que vamos a abrir muy pronto Los esperamos en Casa de Piedra, en León, Guanajuato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!